Georgia O.K.F., 1887-1986. Georgia O.K.F. fue una destacada pintora estadounidense conocida por su enfoque en el arte moderno y sus obras de flores, paisajes y formas abstractas. Su serie de flores, como Jack and the Popper y Flores del Suroeste, son emblemáticas de su estilo. O.K.F. fue una de las primeras artistas estadounidenses en obtener reconocimiento internacional y es considerada una de las figuras más importantes del arte moderno en América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.